Aquí vamos a estar todo el día para que usted tenga la opción de la cocina, el baño, su dormitorio, todo, todo para los niños y demás. Y bueno, quiero presentarles, tenemos acá a Marcela Salazar, ella es Brand Manager de Juguetes, bienvenida. Y también está con nosotros Gabriela Hernández, ella es Brand Manager también y vamos a hablar de todas estas modas que hay de la temporada y demás. Bienvenidas, gracias. Good morning, bueno ya me duché, me vine allá del otro aso cruzal de hacer ejercicio y ya me incorporé aquí a este asunto comercial. Bueno, ya lo dijo Selena, la verdad que hay ofertas y vamos a ir en orden y la verdad que lo primero que tienen que hacer es salgan de la casa. Así es. Y ya vengan pensando qué es lo que van a comprar. Bueno, quizás comenzamos con juguetes, ¿te parece? Claro, tenemos grandes promociones en juguetes, tienen que venir y aprovechar este Big Friday Sale de Amazenes de Simán y llevarse todos los regalos para los pequeños del hogar. Tenemos grandes descuentos, son del 30% de descuento si usted paga con su crediz y man y el 20% con otra forma de pago. Así que no deje pasar esa oportunidad. Excelente, mira, la verdad que hay que aprovechar y bueno, honestamente ya para este mes de diciembre las personas se adelantan y ya tienen su regalo navideño. Y los que aún no han pensado en el regalo es hoy es el día porque ahora es la oferta. En jugueterías encontramos, me imagino, precios de descuento según el producto. Así es, hay productos que tienen hasta el 60% de descuento, aparte de los que usted puede pagar y encontrar con el 30% de descuento. Son productos seleccionados, no los deje pasar, es una gran oportunidad y va adelantando las compras navideñas. Que eso creo que ya es bastante, quita mucho peso, ya no estás a último momento comprando los regalos. Mira, y con la crediz y man, te quería preguntar, obviamente tiene un precio base, pero cuando las personas adquieren el producto con cuotas, cuéntanos cómo es el proceso de descuento. Se pueden acercar al área de crediz y man, igual todos nuestros vendedores en piso de venta están informados y se pueden llevar todos los juguetes a plazo sin ningún problema. Podemos encontrar bicicletas, tenemos todos los productos de Mágica Navidad, de Disney, los peluches, tenemos zum zum, que son los tradicionales y todo lo que los chicos quieren en esta época. Tenemos también todo lo que son los de Star Wars, Capitán América, Hulk, tenemos una infinidad de juguetes para los pequeños del hogar, así que los invitamos a que se acerquen. Y vemos precisamente las imágenes de esta línea de productos que son, obviamente, no recuerdan nuestra infancia. Nostalícos. Claro, la Mii, el famoso Mii, la Mii, Mickey Mouse, el Pato Donald y toda esta línea de colección de Walt Disney que es una oportunidad para todas. Mágica Navidad es el concepto dominado aquí en Almacena Simán y, bueno, usted encuentra, como lo ve, de la famosa película Frozen y todas estas caricaturas que yo, por ejemplo, la película la he visto 60 mil veces. Me encanta la película y es parte del niño interno que uno lleva adentro. Así es, y tenemos grandes, como tú ya lo decías, grandes descuentos y nuestros productos, pues, básicamente son lo que todos los pequeños del hogar desean. Frozen, como tú ya lo dijiste, Star Wars, como ya lo habíamos comentado, pueden encontrar a Chewbacca, pueden encontrar a los Store Troopers, a todos los personajes. Así es, igual y, como les comentaba, acérquense, si no tienen el dinero suficiente y ustedes dicen, no, tal vez no, tenemos créditos a plazo con Crazy Man, no hay excusa. Ok, miren, estos son como peluches. Así es, son todo lo de Star Wars en peluches, así es. Excelente. Todos los personajes lo pueden encontrar peluchitos. Si no lo quieres en muñeco, tienes lo que sea en peluche. Es el peluche, para poner ahí en la cama de adorno del Chewbacca en peluche, para mí eso es nuevo, mira. De verdad. Los peluches de los Star Wars. No, pero son lindísimos, te invito a que pases después, a que te lleves uno. Me voy a comprar uno. Bueno, ahí vemos más personajes, bueno, el famoso escudo del Capitán América, y dése la vuelta de juguetes, bueno, otro personaje maravilloso que se ha puesto muy de moda, de juguetes ni hablar. Aquí hay una colección maravillosa, simple y sencillamente usted tiene que darse la vuelta para poder escoger entre tanta opción que es lo que se quiere llevar. Ahora, los precios, todos, todos los juguetes tienen descuento. Todos los juguetes, así es, sí. Y puede, incluso en Lego Store, y en el área de donde está Lego, en las diferentes sucursales, tenemos hasta el 50% de descuento, específicamente en Lego. Bueno, mira, ahí está la doctora Juguete y todos estos personajes también que son, digamos, de los nuevos... De los nuevos personajes. De los nuevos personajes en pantalla, los niños amantes de todos estos, y la colección de juguetes está, pues, a me lo llevo. Ya lo sabe, te quiero hacer una pregunta, el que no tiene la tarjeta de crédito y manco, ¿qué hace? Pues se puede, se acercan al departamento de créditos, traen su DUI, NIT y la constancia salarial, y entran en el proceso. Fácil. Fácil. Solamente estas tres cositas. Bueno, ahí está la línea de Lego que estabas mencionando, que también ahora se ha puesto muy de moda. Bueno, ahí está Selena, me saqué el niño interno. Y sí, no, y lo que decía Edwin, ahora que tiene a su bebé también a Ariané, para que experimente más aventuras también. Pero bueno, como es para comprar para toda la familia, aquí también en el Big Friday Sale de almacenes y man, la moda no puede faltar. Y por eso, Gabriela, quiero que me cuente, acá vemos ya en la mesa también las carteras, las mujeres somos locas carteras. Los relojes también para damas y para caballeros. ¿Qué más podemos encontrar este día? ¿Qué más podemos encontrar este día? Con un súper buen precio, tienen, bueno, a todos, un regalito de este tipo ahorita, igual los relojes, tenemos, bueno, las marcas exclusivas de almacenes y man, podemos tener náutica, Kenneth Gold Fossil, con un excelente descuento, hasta 40% de descuento el día de ahora, acérquense. También en el área de moda, podemos encontrar infinidad de estilos, bueno, tú andas hermosa este día. Hermosa, gracias. Sí, andas hermosa de la marca. Me eché flores yo desde temprano. Sí, de la marca Veromoa, exclusiva de almacenes y man y se te ve divino. Muchísimas gracias. Tenemos descuentos en vestidos, blusas, calzado, de verdad que estamos perfectos para esta temporada, así que los invitamos a todos que se acerquen, que se prueben lo que quieran y que de un sol aprovechen para los estrenos de esta temporada y que se vean así de hermosas. Tan bella, sí. La verdad es que yo pensé en lo mismo y dije, me fascina para el estreno de año nuevo, de navidad. Y usted aquí puede armar todo, desde la cartera, el reloj, pues los aretes, los zapatos, también puede encontrarlos, armarlas como quiera. Este es un jumpsuit del que ando en la parte de abajo y con esta chaqueta también que me encanta, de lentejuelas, que le da un toque especial. Y de eso se trata almacenes y man, que siempre nos está consintiendo. Sí, claro. Así que que se acerquen a conocer las nuevas tendencias que vamos a tener acá. Bastante brío, bastante tonos dorados, justo para la época. El negro viene muy fuerte ahorita, así que los invitamos a que vengan a conseguir su estreno para esta temporada. Un color, un clásico que no pasa de moda, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y en carteros de igual manera, diferentes texturas, diferentes tamaños, también los colores. Sí, tenemos diferentes marcas también. Por ejemplo, tenemos las marcas Tommy, el día de ahora, hasta 50% de descuento. También tenemos unas líneas muchísimo más casuales que, bueno, les pueden servir para el día a día. Y también ahorita está bastante el estilo sobre para la fiesta. Bueno, no solo Navidad, sino que también vamos a tener un montón de bodas, fiestas de oficina. Entonces tenemos todas estas carteras con toques de brillos y de lentejuelas. Ahora que mencionaba este tema de la moda, por ejemplo, yo soy la mamá de un graduando. Estoy muy orgullosa. Y necesitamos el vestido, necesitamos los zapatos. También es una buena oportunidad de encontrar jeans, shorts, vestidos de playa, pero también los vestidos de noche. Sí, claro. Y hay variedad de estilos. Tenemos, bueno, desde el maxi clásico largo hasta jugar un poco con transparencia, con diferentes tipos de escote. También tenemos, por ejemplo, escote en corazón, escote tipo halter, que ahorita está súper de moda. El estilo shoulder para estar mostrando los hombros, que en esta temporada sí está súper fuerte. Acá en Almacenes y Man tenemos todos esos tipos de estilos para el tipo de tallas, cuerpos, edades, para los que quieran. De todo, ya está para regalar. Y con los regalos de igual manera, ya sabe, tenemos los relojes acá para los caballeros también. Y usted consiéntase, busque ese regalo ya para Navidad. Viene Día de Reyes, viene el Día del Amor y la Amistad. Y este día es el que usted debe de aprovechar aquí en el Big Friday. Y mira que un reloj siempre es un buen regalo. Siempre. Para estar.